Este pequeñito ha conmovido en las últimas horas a todo el internet, pues Lupito quien fue abandonado le hace una emotiva petición a Santa Claus. La Asociación Héroes Sin Capa de Durango México, difundió este video en sus distintas redes sociales y las palabras de Lupito conmovieron a los internautas, quien solo pide ver a su papá esta navidad. Lupito menciona que no le pide nada a Papá Noel ya que nunca le ha traído nada y que además él no lo visita porque supuestamente este nunca encontró su casa, al igual que su papá. El momento que estremeció a todos fue cuando Lupito le pide a su papá que solo le dé un abrazo esta navidad. Papá, ¿puedes venir en Navidad para darte un abrazo y luego ya te vas con tus otros hijos? El video con duración de casi 3 minutos y titulado como Lupito manda mensaje de Navidad a los papás que no ven a sus hijos ha alcanzado las 30 millones de reproducciones en TikTok, 2 millones de reacciones y más de 100 mil comentarios. Algunos de los internautas mencionan, Llegarás a ser un gran hombre Lupito, Dios se encargará del ser que te dio la vida, yo quisiera ser tu papá Lupito, tú serás un gran hijo, tan lindo, pero sus ojitos de tristeza me rompen el corazón. Reportó Panamundo Now, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.